Agradecer al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a todas sus autoridades por esta valiosa oportunidad que le están brindando al organismo judicial de vacunar a todo nuestro personal en nuestra propia sede. Con el objeto pues de que no dejen abandonadas sus funciones. Este esfuerzo se lo agradecemos. Muchas gracias. Sí, en primer lugar agradecerle a la señora presidenta del organismo judicial la oportunidad de brindarnos un espacio que de manera coordinada hemos aprovechado tanto nosotros como Ix para darle la cobertura necesaria a nuestros afiliados dentro del sector de justicia y a los asistentes del centro cívico. El organismo judicial en el Palacio de Justicia nos ha abierto sus puertas para cumplir con las jornadas de vacunación en este momento. En esta oportunidad queremos agradecer a COEX Unidad de Especialidades de Gerona por el acompañamiento que le han brindado al organismo judicial en la habilitación del centro de vacunación ubicado en el Palacio de Justicia 21 calle 7-70 zona 1. El horario de atención de las 7 a las 15.30 horas y con lo cual los trabajadores del organismo judicial pueden adquirir a través de esta unidad la vacuna correspondiente. Nos encontramos ahora en las instalaciones del organismo judicial implementando la misma logística que en el Ministerio Público, más o menos 25 colaboradores pudiendo brindar el servicio a 300 pacientes a vacunar, siempre contando con el área de admisión, el área médica, el área de vacunatorios, asimismo con el área de observación para poder brindar un servicio de calidad a todos los trabajadores del organismo judicial. Buenos días, mi nombre es Iris Moscoso, agradezco a Lix por mi primera dosis de la vacuna, los insto a que se vacunen por ustedes y su familia, gracias. Soy trabajador del organismo judicial, quiero agradecer a la institución de Lix por venir acá al organismo judicial a efectuar esta campaña de vacunación porque es muy importante y ya estoy vacunado. Gracias.